Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Kobayas Gamer Hoy os traigo un vídeo super guay ya que estamos esperando la nueva actualización de Animal Crossing que no sé si llegará hoy, llegará mañana, llegará el día 30 a las 23.59 porque nos tienen unas cuas Animal Crossing y quería hablar sobre la posibilidad de que haya San Valentín en Animal Crossing New Horizont Quiero contaros como fue el evento anterior en anteriores ediciones de Animal Crossing, por ejemplo en el New Leaf y lo que creo que me hace pensar que en la próxima actualización tendremos algo especial de Animal Crossing New Horizont por San Valentín Sinceramente esto ya lo he hablado en otros vídeos pero quería recalcar este evento porque es uno de los eventos que puede implicar una gran actualización en el juego como la cafetería y que venga Figaro Lo vamos a ver sobre todo para aquellos que o no entienden cuál es la correlación, no han jugado otros Animal Crossing o los que queráis, bueno, pues soñar conmigo de que este evento, esta actualización va a ser super top Así que yo no me quiero enrollar más y vamos directamente a ver cómo era San Valentín y si habrá San Valentín en Animal Crossing New Horizont Por cierto, si quieres seguir con el vídeo suscríbete al canal que es super importante y me ayudas a seguir creciendo y motivándome que quiero llegar a esos 20.000 suscriptores, así que suscríbete Vale, pues en ediciones anteriores de Animal Crossing New Leaf cuando entrabas en el juego Isabel o Candela te decía que pues era el día de San Valentín y que bueno pues igual podías recibir una caja de chocolates a cambio, vale decir que no sé si lo sabéis pero es como muy tradicional en San Valentín sobre todo en Estados Unidos como regalar chocolates, cosas con forma de corazón y tal En España no es tan común, se regala por ejemplo más rosas, más que dulces y en otros países la verdad es que desconozco qué tradición hay Vale, entonces cuando entrabas en el juego Candela te decía que era San Valentín Una vez que ya entrabas en el juego te ibas a tu buzón y tenías dos cartas Una carta era justamente de tu madre y la otra era de Isabel Ambas te regalaban un objeto por el día de San Valentín Tu madre creo que te regala una tarta o algo así y Candela te regalaba como caja con forma de corazón, vale Entonces yo creo, creo que esto sí que podría ser replicable en Animal Crossing New Horizont Ya que como veis digamos el tema de las cartas, el tema de los dodos también puede funcionar aquí Y además nuestra madre siempre nos manda objetos especiales todos los meses Entonces puede ser que nuestra madre igual que por nuestro cumpleaños nos manda una tarta Nos mande algo especial por el día de San Valentín, de acuerdo Los objetos eran estos de aquí que veis aquí que es como un corazón de chocolate Una tarta de chocolate Vemos también que estaba decorado con los objetos del día de festival de Conga, vale Así que creo que está todo muy relacionado Y el otro objeto que nos regalaban era la tarta, vale Entonces si en New Leaf había objetos de temática de San Valentín ¿Por qué no va a haber objetos de temática de San Valentín en New Horizont? Hemos visto eventos que duran un día ya en esta edición, vale Tenemos el evento del 1 de mayo que era el laberinto en el que recibíamos el maletín de Fran, vale Y era un evento que duraba solo y exclusivamente ese día Tenemos el evento del día de los museos Que era un evento que duraba, creo que eran varios días Del 18 de mayo En el que tenías que hacer una caza de sellos en el museo con Sócrates Y recibías las placas conmemorativas del museo Luego también hemos tenido el día de la naturaleza Donde podíamos recibir la valla arbusto Y venía con el gandulio a tu isla a venderte los arbustos Y te compraba yerbajos, vale O sea que eventos de un día o de muy corta duración Hemos tenido, aparte de pues el día del pavo Y todo eso es que son como eventos de un día Pero son como eventos más tochos con un personaje implicado Y eso ya hemos visto que será Konga Que tendrá otro tipo de funcionalidad en el juego, vale Pero lo que a mí me hace sospechar Que esta actualización de enero puede ser bastante tocha Es una de las acciones que pasaba en New Leaf Que es esta, vale Solo este día del año en la cafetería de Fígaro Podías comprar chocolate caliente Era la bebida especial por el día de San Valentín Entonces claro Hemos visto que hay muchos eventos que son muy similares Entre Animal Crossing New Leaf y Animal Crossing New Horizont Por lo tanto puede ser que esta actualización Incorporen la cafetería de Fígaro En la puerta misteriosa que tenemos en el museo Y de ahí que el día de San Valentín Podamos obtener una bebida caliente Un chocolate caliente de parte de Fígaro Es verdad que por ejemplo El hecho de a lo mejor incluir ya todo esto En la siguiente actualización Es demasiado Porque van como muy pasito a pasito En Animal Crossing New Horizont Pero es verdad que por ejemplo Nosotros hemos visto que nuestros vecinos Son capaces de llevar objetos en la mano Es decir Yo he visto a mis vecinos que llevan una lata Un sándwich Una bebida Etcétera Entonces Hemos visto Que estas acciones que hacen los vecinos En un futuro es replicable por ti mismo Por el usuario Porque hemos visto a vecinos que hacían yoga Que se sentaban en el suelo Y tú no podías Y en la última actualización Eso se cambió Y si se pudo hacer Por lo tanto Es posible que en esta actualización Aparte de incluir Lo que decimos de la cafetería de Fígaro Podamos incluir la acción De llevar en la mano Un objeto como puede ser La chocolate caliente De hecho En navidades Uno de los objetos Es una copa de champán Que puedes llevar en la mano Te la puedes equipar Como si fuera un hacha O que si fuera la red Entonces Puede ser que estos objetos Funcionen igual También tenemos la pandereta O la lucecita Entonces Yo sinceramente Creo Que Fígaro no va a llegar En esta actualización Porque es un personaje tocho No es como Gandulio O como Pascal ¿Vale? Que ni siquiera aparecían Sus caras En la famosa imagen Que tenemos Sino que Fígaro Será una actualización Que llegará En la Próximo mes Es decir No sabemos nada más A partir de esta actualización De enero Se acabó toda la info Que tenemos De Animal Crossing No sabemos absolutamente Nada más De lo que va a pasar Exceptuando la colaboración Con Mario En marzo Entonces de ahí Tendrán que hacer algo Un video resumen O un algo De todo lo que se va a venir En el próximo 2021 Así que yo creo que ahí En ese trailer Que veamos Será Fígaro El que aparezca Como uno de los protagonistas Además también Creo que va a haber Algo relacionado Con San Valentín Porque ya El año pasado Antes de que se publicara El juego Mirar lo que publicó La página oficial De Nintendo España ¿Vale? Oficial de Animal Crossing New Horizont Te ofrecía Unas postales Para felicitar El día de San Valentín En la vida real Con la temática De Animal Crossing ¿Vale? Tenemos aquí Feliz día de San Valentín Ya sale Canela Mi corazón Está en tus redes Y aquí tenéis el PDF Que se puede descargar Te quiero más que un millón De vallas No me mientas Tom Nook Ya sabemos que no Entonces Esto me da que pensar De que puede ser Que realmente Haya algo relacionado Con San Valentín Y luego además Una subaria de Twitter Me pasó esto Que es que Si hacemos TT En el tiempo En las postales Todos Aparecen dos postales De temporada Relacionadas Con San Valentín Que son estas dos Que tenemos aquí Que es chocolate Y el corazón De chocolate Es decir Como veis Puede ser que realmente Tengamos este objeto En el juego Y también tengamos Algo que ver con Dar chocolates A tus vecinos Tengamos esa opción ¿Vale? Entonces Si esto está En todo ¿Vale? Ya hemos visto Que el año pasado Ya felicitaron San Valentín Incluso antes De que saliera el juego Todo me indica Que realmente En la actualización De enero Podemos ver algo O si no lo podemos ver Algo habrá Relacionado con San Valentín En Animal Crossing New Horizont Y hasta aquí Mi recopilación De teorías Sobre Si creo que va a pasar Animal Crossing New Horizont En San Valentín Yo sinceramente Apuesto un 95% De que realmente Va a haber algo especial Por San Valentín Aparte de las tarjetas Que ya hemos visto De Dodo Airlines Sino que va a haber algo Un evento Rollo el día 1 de mayo El evento de los museos Etcétera Así que Dejadme vuestras teorías En los comentarios Que me encantará leeros Suscríbete al canal Que aparece por aquí Y aquí Más contenido interesante